¡Atención, músicos chamameseros! Gonza Disco te da la posibilidad de tener tu material discográfico. Sí, y en nuestro estudio propio de grabación, fotos, diseños, todo para que tu grupo se luzca a precios accesibles por inauguración de nuestro estudio de grabación. Además, incluye tu disco en todas las plataformas digitales Spotify, YouTube Music, Gonza Disco Producciones. ¡Te espera! Comunicate al 1135-582821. Gonza Disco Producciones.